Si los 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 cada amanecer es mi triste para mí esta vez que la regué es que nunca más yo estaré junto a ti cada minuto estate por aquí desde aquí El tiempo y dormilo ya sin ti Y cada recuerdo que paso, me paso, me paso Pensando en ti Y se va y me hace infeliz Sin ti me alegro, sin tristeza ya no va Después de la tormenta viene la calma Después de la tormenta viene la calma Y si me pongo yo a pensar Que en la mañana estaré sin ti Es que mi corazón se va fundando En ese bello momento cuando estabas tú aquí Yo con sangre no puedo vivir Solo te necesito a ti Y cada recuerdo que paso, me paso, me paso Pensando en ti Una vez más estoy infeliz Sin ti me alegro, sin tristeza ya no va Después de la tormenta viene la calma Después de la tormenta viene la calma Un pal de amiguberas, yo soy mi amor y mi pasión Y yo ya perdí porque nunca tome la acción Quisiera tenerla ya debe quererte un poco más de corazón Y con ti no llegarán las estrellas y el sol Es una tormenta más y yo siento que me muero 60 segundos más para decirte que te quiero Después de la tormenta viene la calma Después de la tormenta viene la calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!